Hola a todos, buenos días. Me acabo de levantar. Hoy quiero haceros un vídeo, quiero haceros un vlog porque, ojo, me lo pedís un montón y como a mí me gusta tanto verlos también, pues digo, ojo, me voy a animar. Soy bastante mala grabando así a pulso, pero bueno, lo voy a intentar para ir mejorando poco a poco, así que por favor no sois muy crueles conmigo. Y ya os digo, poco a poco voy a ir intentando mejorar. Hoy quiero que me acompañéis en un día. La verdad es que últimamente mis días tampoco son muy ajetrados porque al estar sin trabajar ahora mismo, pues bueno, tampoco tengo una vida demasiado ajetrada. La verdad es que estoy bien. Así que bueno, quiero que me acompañéis y nada, voy a prepararme, voy a darme una duchita y a prepararme que mirad qué pelo y qué jero lo tengo. Voy a desayunar y nos ponemos en marcha. Hasta ahora. Se me queda una onda aquí en el pelo que es que es horroroso. No me gusta mucho este cepillo, pero cuando me compré la plancha, la oferta era así. Te salía la plancha más barata porque era una oferta con los cepillos y demás. Y te venían dos cepillos. Este que te lo regalaban y luego yo elegí el rosita, que es todo de brillantes rosas, pero ese no lo he estrenado. Prefiero primero destrozar este, que se me han caído algunos brillantes. La verdad es que lo tengo hace mucho tiempo y se me han caído muy poquitos. Y además los tengo algunos ahí guardados que los tengo que pegar, que tengo que comprar los títulos, por cierto. Pues hoy tengo que hacer algún que otro recao. Así que genial que me acompañéis. Ya sabéis que a mí me da bastante vergüenza grabar en los sitios, en los comercios y así. No sé, me da como la sensación de que igual me riñen o me dicen, oye, no se puede grabar. Que si me dicen no se puede grabar, tampoco pasa nada. Apago la cámara y ya está. No me van a llevar presa, pero es una cosa que me da como apurillo, la verdad. Vale. Ahora al otro lado. Es que ayer me dio mucha pereza y me lo lavé anoche. Pero me lo lavé y no me lo sequé ni con secador ni nada. Me lo dejé secar al aire, me hice una coleta y ahí sí tengo ahí esa onda. Pero vamos, que si no me hago coleta también se me queda la onda o... Como tengo muy poquito pelo, la verdad es que tampoco tardo tanto. Bueno, más que poquito, muy 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 fino. Odio que se me queden las puntas hacia afuera. Es superior a mí. Cuando llego abajo siempre hago así un poco como hacia adentro. Para que no se me... Para que no se me salgan. Vale, pues voy a ir a hacer la cama porque todavía no me he entrado a desayunar. Cuando me levanto necesito un poco de... Así que voy a hacer la cama y nos vamos a desayunar. Bueno, pues ya tengo listo el desayuno. La verdad ya os he dicho, no soy mucho de desayunar. Pero bueno, sé que es necesario y ahora que no estoy trabajando y no tengo que madrugar tanto pues es como que me entra más la comida, ¿no? Porque cuando madrugo mucho, buf, no me entra nada. Y ahora que no madrugo, pues hombre, me entra un poco mejor. Así que nada, un yogur vitalínea de meloclotón con trozos. No me gustan los yogures, pero... Un zumito, un paraguayo y unos cereales. Ya estoy duchada y vestida. Me voy a maquillar un poco porque tengo una cara horrorosa. Así que nada, tampoco va a ser mucha cosa. Un poco de corrector. Va a ser así algo rapidito porque es que si no... Ya voy justa de tiempo porque tengo que hacer tres recaos. Y me van a cerrar y mi amiga se tiene que ir a trabajar. Tengo que ir antes de que se vaya a trabajar a su casa a recoger una cosa. O sea que ya voy tarde. Me voy a poner la baby cream de Catrice porque estoy intentando terminarla. Porque tengo mil baby creams abiertas, mil bases y quiero ir terminando así las que tampoco me hacen mucha gracia. No está mal, pero bueno, tampoco me mata y como tengo tantas abiertas y esta la tengo abierta hace tiempo, pues la quiero ir terminando. Me voy a poner polvos, los Healthy Falands de Bourjois. Porque ya sabéis que yo sin polvos no soy nadie. En Patricegui se ha suicidado. Me lo voy a poner en los labios. Anillo Y pendientes Me pongo la máscara de pestañas que estoy utilizando la Big Falls Lashes de Avon. Y nos vamos. Me gusta mucho esta máscara. Vale. Pues nos vamos. Me calzo. Me quito esto. Me calzo. Me calzo y nos vamos. Joder, me compré este bolso en rebajas porque me encantó y es que no lo he estrenado. No lo he estrenado porque luego no sé nunca... No encuentro el momento de ponérmelo. Es que me parece precioso, pero... No encuentro nunca el momento de ponérmelo. Así que nada, cogemos el bolso. Y ahora sí, nos vamos. Bueno, chicas, el primer sitio al que tenemos que ir es al banco. Vivo en un décimo piso, así que tengo rato para hablar en el ascensor. Eso, que el primer sitio al que tenemos que ir es al banco porque justo lo tengo al lado de casa. Así que aprovecho para quitarmelo lo primero. Tengo que ingresar un cheque. Que yo no sé si los cheques se caducan, pero si se caducan este tiene que estar caducado. Porque lo tengo hace no sé cuánto y no he ido a ingresarlo. Así que vamos al banco. Chicas, ya he salido del banco. Iría andando a correos, que tengo que ir ahora. Pero como voy un poco mal de tiempo, voy a ir en metro mejor. Así que nada, vamos a coger el metro. Lo cojo aquí. Pues estamos en el metro. Me quedan cuatro minutos para que venga mi metro, que es el que va a Portugalete, que es abajo donde está Correos. Y nada, me da un poco de vergonza grabar aquí. Espero que no me digan nada. Me quedan cuatro minutillos, voy a Correos y luego volveré a coger el metro hacia ese estado. Que tengo que ir a casa a una amiga por un bolso que mandé a su casa. Porque yo iba a estar de vacaciones y como no sabía cuánto tiempo iba a tardar el bolso en llegar, dije, bueno, lo mando a su casa y me aseguro que hay alguien cuando llegue. Así que lo mandé a su casa y llegó ayer. Así que voy a ir hoy a recogerlo y tengo que ir antes de que ella entre a trabajar. Así que nada, eso, iré también en metro porque son dos paradas de metro. Andando sería, yo creo, como una media hora larga. Y eso, como ya se tiene que ir a trabajar y no vamos bien de tiempo, voy a bajarme en Correos. Hago esto, a ver si no hay mucha cola, por favor. Y después voy otra vez a su casa en metro, ¿vale? Así que nada, nos cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos estamos acercando a Correos, de verdad. Que está la calle, está la calle petada, me está dando una vergüenza horrorosa. Ahí está Correos, así que voy a entrar, cruzar los dedos porque no haya mucha cola. De Correos, chicas, por fin he entrado, estaban por el número 19 y yo tenía el 32, así que he tenido que esperar un ratillo. Y además, como de costumbre, no he llevado bolsa y ahora tengo que ir con el paquetón en la mano. Pero bueno, voy a ir al metro y así voy a casa de mi compi de trabajo, de mi amiga, y cojo el bolsito y os enseño. Ya estamos en sexta, chicas, vengo achicharrada, voy con sudadera y pensaba que iba a hacer más frío porque estaba el día así con un poco gris, pero me estoy achicharrando, voy todos los laos, que voy a todos los laos a prisas y estoy muerta. Me quiero comprar ahora de camino a casa de mi amiga, sé que hay una tienda de estas de 24 horas, unas máquinas, me quiero comprar un botín de agua porque, mmm, hello, estoy achicharrada. Y nada, aquí voy con la bolsa, que te quiero con ella así en la mano como una boba, porque siempre que vaya a Correos me pasa lo mismo, voy sin bolsa, sabía que iba por unos zapatos, o sea que sabía que me iba a abultar, y aún así voy sin bolsa, es que la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápida. Y nada, estamos saliendo del metro, y poco más voy a casa de André a ver qué me cuenta, a ver cómo es el bolso, porque lo que tiene esta tienda Sweet Cockett se llama, porque yo quería un bolso de estos de imitación a los de Michael Kors, pero yo lo quería el que tiene tachuelas, y no lo encontraba en ningún sitio, y lo encontré aquí, y pone que es de piel, así que, a ver, me costó 45, 46 euros, así que veremos a ver cómo es. Lo comí Aita, vamos a comprar el pan, así me lo llevo yo a casa. Pues ya sigo mi camino, vamos a llegar a la mejor autoescuela del mundo, autoescuela Jarama, y no es porque sea la de Mía Aita, que también. Así que nada, a ver si Andrea está esperándome o qué. Autoescuela Jarama, la mejor, la mejor. ¡Saluda! Se esconde. ¡Saluda! Sí, estás bien guapa, churri. Pues nada, aquí vamos. No está muy lejos, en mi casa, en mi brazo. ¿Cuánto ahora? Diez minutitos pasados. Así que bueno, venía andando. Y nada, este es el cementerio de Sestau. Vaya conozco, os enseño yo también. Aquí hay un parque. Y nada, hace bastante viento, pero no hace frío, la verdad. Voy un poco demasiado abrigada, yo creo. Me da mucha vergüenza hacer esto, a ver. La gente me mira como si estuviera chalada. Y nada, cuando llegue a casa, pues prepararé la comida. Me quiero hacer las uñas y os tengo que enseñar las cositas que he comprado, que no me ha dado tiempo ni a verlas ni a mí. Porque entre que los zapatos me los han dado en una caja en correos, envueltos y tal. Y mi amiga Mado del Bolso, también envuelto. Y hemos estado ahí media hora de cháchara, porque trabaja en mi tienda. Pero bueno, yo como ahora estoy desempleada, pues tampoco nos vemos mucho. Así que hemos estado ahí una media horilla charlando o más. Y me estoy abrazando. Encima, como yo no sé andar despacio, yo voy por la calle y tengo que andar rápido. Entonces siempre llego a todos los sitios fatigada. Porque no sé ir a paso despacio. Y solo que como mi hermana me dice, ¿puedes bajar el paso? Pero no puedo. Y encima, yo no sé grabar así a pulso. Y no sé ni lo que estaréis viendo. Ya estamos llegando a mi casa. Es que la verdad es que está muy cerca. Hombre, no he grabado todo el camino. Pero está cerquita. Encima he parado a comprar lo que dice. En esta farmacia, cuando era pequeña y venía con mi ama. Me acuerdo que siempre venía yo con mi ama, ¿no? Y nos daban unos caramelitos así que tienes. Dos bolsitas. Y yo me daba mi ama a los míos y guardaba a los de mi hermana. Y yo cogía y me comía a los míos. Y luego le decía a mi ama, ¿me das mis caramelos? Me decía a mi ama, ¿sí ya te los has comido? Y yo le decía, no, no. Los que me he comido eran los de mi hermana, agrádame los míos. En fin. Por esa recta todo para adelante, se llega a Bayonti, al centro comercial Bayonti. Que estará como a diez minutillos andando así de mi casa. Y nada, ya vamos a entrar en mi calle. Y poco más os cuento, cuando llegue a casa seguimos charlando. Estoy achicharrada, ya estamos en el ascensor. Y entre el bolso, los zapatos, el pan que me ha dado mi padre. Yo me lo he endosado. Y demás, estoy agotada. Ya me he puesto ropita para estar en casa, así que os voy a enseñar las cositas, los zapatos y el bolso. Voy a ver qué tal son porque estoy igual que vosotras ahora mismo, no tengo ni idea. Así que vamos a ver, lo tengo aquí. Menos mal que mi compi me ha traído bolsa. Y por lo menos he podido traer todo en la bolsa, porque es que sí, ¿no? Los zapatos os he abierto con ella para echarles un ojo, pero no los he visto muy allá, ni me los he probado. Así que os los voy a enseñar. Los zapatos son estos, debe ser esta marca, Milaya, no tengo ni idea. Pero la tienda es esta. Quizás moda y complementos. Es una tienda malagueña. Yo no sé si la tienda es de Jenny Make Up For Ever o si ella trabaja allí sin más. Pero bueno, yo le pregunté a ella, en plan, oye, ¿los zapatos tallan bien o grande o pequeño? Porque yo siempre suelo utilizar el 39, siempre. Pero claro, si me dice que tallan pequeños o tal, pues me cojo un 40, o si tallan grandes me cojo un 8, lo que sea. Y me dijo, no, no, tallan bien y tal. Pero yo no sé si la tienda es suya o si ella es una empleada, no tengo ni idea. Pero bueno, me parecieron monos y los cogí. También te digo que solo los vi en una foto, así que tampoco sabía muy bien cómo iban a ser. Vienen cada uno forradito. Ojo, la verdad es que está muy bien. Y tienen un taconazo, la verdad. Pero bueno, llevan plataforma. Son estos de aquí. Huelen un poco... Quiero ver si es muy duro o no. Está bien que se atén al tobillo porque son mucho más cómodos al andar. Y que tengan la plataforma también porque el tacón se nota muchísimo menos. No parecen muy duros, pero bueno, ya os contaré. Lo que voy a hacer es probar menos porque no sé si me van bien de talla. Yo he pedido un 9, ya os digo. Tienen un taconazo, eh. Bueno, pues ahora me los pruebo y os cuento. Vamos a variar el bolso. Que estoy loca por verlo. Me voy a poner así porque igual así lo veis mejor. Y así os lo enseño directamente. Bien, de tamaño es perfecto. Bien, bien, bien. Yo quería que fuera de ese tamaño, no quería el chiquitín, chiquitín. Yo creo que está bastante bien. Yo quería este bolso, tenía hace mucho tiempo que lo quería. Creo que lo veis. Una bolsa que me ha dado hace mi compi. Hacía tiempo que lo quería. Lo que pasa que eso, no lo encontraba en Aliexpress. Encontraba solo el que no tiene las tachuelas. Pero yo quería el de las tachuelas. Y no lo encontraba, no lo encontraba. Y mi compi me dijo, eh, Gala, lo he visto en... En esta tienda, tal, en Sweet Coquette. Porque tienen Instagram y ahí lo debió ver, no sé. Y entonces lo pedí ahí. Lo que pasa que ellos no tienen todas las cosas. Hay cosas que las mandan bajo pedido. Es decir, hay cosas que las tienen ellos en su propio... Stock, digamos. Y te las mandan directamente. Y hay otras que no las tienen, entonces bajo pedido. Y te las mandan directamente desde China. Eso es lo que tengo entendido por lo que la chica me explicó. Me ha tardado un poquito más de lo que esperaba. Porque ponía que alrededor de un mes. Y yo lo pedí 2 de agosto o así. Ojo, qué bonito queda. Que estáis viendo ahí el Fairey. Que era el amoroso. Me voy a poner así mejor. Todo el amor. La habilidad. Total, que eso. Y tarda como alrededor de un mes. Entonces, tenía que haber llegado a principios de septiembre. Y estamos hoy a 15 de septiembre. Y llegó ayer, 14 de septiembre. Así que ha tardado un poquito más. Le escribí a la chica en plan, oye, es que hice un pedido y tal. Y no sé nada de él y tal. Y me dijo, no, es que va con un poquito de retraso. Pero tranquila que va. Y perfecto. Ha llegado perfecto. Y ya os digo, lo pedí a casa de mi amiga. Porque si llegaba a principios de septiembre yo no iba a estar aquí. Al final ha llegado a su casa y yo ya estaba aquí. Pero bueno. Me costó creo que 45-46 euros. Es de piel piel. Pero ponía que las orejitas, estos dos, son de piel sintética. Yo me las imaginaba que al ser de piel sintética me imaginaba que iban a ser sin la textura esta que tienen los bolsos de Michael Kors. Pensaba que iba a ser liso. Pero no. Así que súper bien. Yo me compré, os voy a enseñar. Como este no lo encontraba y ya lo daba por perdido, estando en Miranda de Ebro, os hice un blog además. Estando en Miranda, entré en Stradivarius y vi este. Es del estilo, lo que es que no lleva las tachuelas y tal. Es un poco estilo Michael Kors. Pero tiene un problema para mí muy grande. Y es que el asa larga va atado a las orejas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te lo cuelgas... No sé si se ve. Cuando tú te lo cuelgas así, ¿qué pasa? Que si llevas peso, al estar la correa atada a las orejas, el bolso ya no se queda en su forma normal. No se queda con las orejas. Se queda así. Entonces, claro, para mí eso queda muy feo. Sin embargo, este, claro, está bien pensado y lleva aquí dentro las cacharras para meter el asa larga. Entonces, las orejas no se deforman al meter peso y estirar hacia arriba. Tiras de aquí. Las orejas siguen quedándose con la forma. Hombre, la verdad es que este está bien porque, jo, yo tenía el bolso negro súper estropeado. Me necesitaba un bolso negro y yo quería de este estilo. Entré en este adivarius, lo vi y dije, jolín, por 20 euros que costaba, pues me lo cogí. Pero después fue cuando... Esto fue a finales de julio. Y después fue cuando vi, estando en Madrid, vi esta tienda y entonces me cogí este. La etiqueta se le ha caído, pero vamos. Pone Michael Kors, sí. Piel, piel, piel. Y bueno, viene dentro, nada, el papelito este para rellenar y viene el asa. Se la voy a poner porque, hombre, este bolso es bonito. Es que es bonito, lo pongas como lo pongas. Lo pongas así, lo pongas largo. Lo que pasa que hay dos tamaños y yo no quería que me llegara el tamaño pequeño y tenía un poquillo de miedo, pero me parecía un tamaño perfecto. Porque yo soy de meter de todo en el bolso, cualquier día, no sé, meto a mi hermana también para que se venga conmigo. Entonces al final siempre tengo la espalda fatal. Entonces cuanto más grande sea el bolso, más cosas meto. Pero un bolso pequeño no necesito porque solo con mi billetero, un bolso pequeño ya no me vale. Entonces me gusta un bolso un poquito grande que me deje espacio para... ¿Qué pelos tengo? Que me deje espacio para meter las cosas que quiero, pero dentro de eso que no sea enorme porque entonces me pasa lo que me pasa, que termino siempre con la espalda fatal. Voy a sacar la correa. Se la voy a poner. La verdad es que estoy contenta, eh. A ver, son 45 euros pero jolín es piel natural. O sea, es piel. Entonces al final eso se paga. O sea, no estás pagando porque sea una invitación de Michael Kors. Estás pagando porque es piel. Y 45 euros con un bolso de piel. No tengo nada que decir. O sea, me parece que está genial. Y aparte es el modelo que yo quería. Yo no quería un bolso porque sea de Michael Kors. O sea, a mí que sea de Michael Kors que no, me da igual. Que se note que es imitación o que no, me da igual. Yo lo que quería era este modelo de bolso. Me encantan los bolsos con orejas. Y además lo de las tachuelas me encantaba. Entonces yo quería este bolso. Me daba igual que fuera de Michael Kors que de Pepito o Pérez. Me daba igual. Solo quería el modelo. Es muy rígido, cosa que me encanta porque luego si no enseguida se quedan... Este, por ejemplo, era súper rígido cuando lo compré. Pero ya va perdiendo como esa rigidez. Se queda más blandengue. Y me encanta que sean súper rígidos. Porque así, aunque vaya perdiendo un poquito de rigidez, no se quedan fofos. Vamos a quitarle todos los plásticos. Voy a quitarle esto. Necesito una tijera. Para quitarle donde va la etiqueta. Y listo. Me parece muy bonito. Esto igual se lo quito. Porque no sé. No sé. Llevar ahí el logo. No soy muy de logos, la verdad. No sé. Esto igual se lo quito. Pero contenta. Por dentro lleva... Bolsillito. Con cremallera. Y lleva también estos típicos para... Para el móvil. Yo no sé si mi móvil cabrá ahí. No sé dónde tengo. Aquí. Sí. Cabe de sobra. En este no. Ojo, es que no. En este no cabe, yo creo. No. En este sí. Pero bueno, mi móvil también es grande. Es el Palaxino T4. Entonces, la verdad es que ocupa bastante. Si tienes un móvil más normal. Si tienes un móvil con un tamaño normal. Yo creo que igual sí que os cabe. Y nada, pues muy contenta, la verdad. Yo creo que... A ver, yo no tengo nada de Michael Kors, ni pretendo tenerlo. Así que no sé si está bien hecha o lo que es la imitación. Porque a ver, yo ya os digo, yo quería este bolso porque quería el modelo. Quería el modelo. A mí me da igual que sea de Michael Kors que de marca mercadillo. Me da igual. Lo que pasa... Oye, por favor. O sea, qué pelo. De verdad, no me lo tengáis en cuenta. Parezco la loca del pueblo. Encima tengo cuatro canas. Cuatro canas. Si parece que lo tengo sucio y me lo he lavado esta noche. Por favor, qué asco de pelo. De verdad, de verdad. A ver, pues eso. Que yo no tengo ni idea de cómo son las cosas de Michael Kors. Ni nada, no tengo nada de Michael Kors. Ni pretendo tenerlo porque... Bueno, ahora porque estoy bien parado. Y porque... No, o sea, yo no me gasto 400, 500 euros en un bolso. Pero, o sea, vamos. Ni loca. Entonces... Eso, que no sé cómo será realmente lo de Michael Kors. Pero tiene como mucho detalle. Aquí, por ejemplo, lo que se ata... Lo que es la correa. Pone ahí Michael Kors. En la cremallera pone también Michael Kors por ambos lados. El forro viene con las iniciales. La cremallerita del bolsillo interior también pone MK. O sea, yo no sé realmente cómo... Ah, mira, tiene aquí... Papeles. No le he quitado esto. ¡Oh, oh! Me han puesto celofán. Mira, también pone MK. Tienes para trapo, tú. Para que no se raye. Madre mía. Si luego yo lo voy a apoyar en el suelo a la primera de cambio. Pero, oye, está bien que cuiden los detalles. Y también pone MK en las tachuelas, ¿eh? Del culo. Yo creo que está bastante bien. Y además te vende con la bolsita esta para guardarlo. No sé. De momento estoy contenta. Igual mañana lo estreno y de repente se me cae a trozos. Pero tiene buena pinta. Ya os contaré. Y los zapatos pues me los voy a probar. Con mis mallas y mi camiseta. Todo el glamour. Puro lujo. A ver. Me los voy a probar. Yo sé que derecho el que tengo más grande. Y además lo noto bastante. Yo no sé. Contadme por aquí qué parte del cuerpo tenéis vuestras más grande. Uh, son grandes. Son grandes. Yo la parte derecha la tengo más grande. Y el izquierdo me queda un poquillo flojo. Pero bueno. Mejor. Porque así luego el derecho no me aprieta. Porque ya os digo que lo noto bastante. En otras partes del cuerpo no. Hay mucha gente que dice que las tetas. Se nota una más grande que la otra. Yo no noto mucha diferencia. Ni en las manos. Ni así para los anillos. Y eso no noto en las manos. Pero en los pies sí que noto del derecho al izquierdo. O sea, zapatos que en el... Me salen las cosas del bolso. Zapatos que en el izquierdo me quedan bien. En el derecho me quedan un pelín justos. Siempre uso 39 de todas maneras. Pero sí que noto esa diferencia. Son bonitos, ¿eh? No sé si rozan un poco el chonismo. Pero bueno. Bueno. Parecen cómodos para lo altos que son. Os voy a enseñar. Son bonitos. A ver. Son un poco... Tienen mucha plataforma. Pero bueno, tú el zapato nunca lo ves desde esta altura. Siempre lo ves desde arriba. Entonces no ves tanto el... Tom y culame en ahí. No ves tanto el... La plataforma, ¿no? Tú cuando ves un zapato desde aquí. No lo ves tan... Pero... Uf, tienen bastante, ¿eh? Tienen bastante. Son bonitos. Y el hecho de que tengan ataba el tobillo... Uf, muy cómodo. De talla yo creo que más o menos bien. Porque yo creo que más pequeño me quedaría justo. Y al final, si veo que me flojea, siempre puedo poner una plantilla. Ojo, es que tienen un taconazo. No me lo esperaba tan alto, ¿eh? Sabía que eran 14 centímetros. Pero no sé lo que pienso yo que son 14 centímetros. Porque no me los imaginaba tan altos. Pero bueno, son monos, ¿no? Con esto y con mi bolsito nuevo, puro glamour. Pues eso, de momento es eso lo que os cuento. Quiero ahora pintarme las uñas porque las tengo ya súper mal, súper descascarilladas. Así que igual... No sé si hacer primero la comida. Y después las uñas. Sí, igual sí. Porque si no, así mientras se me secan las uñas ya tengo la comida hecha. Si me tengo que poner las uñas y luego hacer la comida se me van a estropear. Voy a hacer la comida. Venid conmigo. Vale, pues... Voy a hacer la comida. Voy a hacer... Tortellini. Me encantan estos tortellinis de la marca Eroski. Son rellenos de carne. Me encantan. Por supuesto tomate. Voy a poner tomate Orlando. Que es mi favorito. Los voy a poner con huevo cocido y con chorizo. Y así entre el tortellini que está relleno de carne, el huevo cocido y el chorizo, no hago segundo plato. Bueno chicas, pues nada, ya he comido, ya he limpiado los cacharros. Así que me voy a tomar un ratito. Quedaré con estas yo creo que sobre las 7 y algo. Así que nada, me voy a tomar un ratito y luego me quiero hacer las uñas con vosotras para que veáis y eso. Y nada, estoy aquí tomada en el sofá, estoy viendo las noticias, tío, y es que no sé qué tipo de mundo estamos creando, de verdad. Yo no tengo hijos, obviamente ya lo sabéis, pero me gustaría tenerlos. Y lo pienso y digo, pero qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Las noticias de hoy es que para mí son dos niños abandonados duermen en una caja de madera en un tíger de coches clandestino. De 4 y 6 años, pero, o sea, incendios, los refugiados sirios, que pobre gente, o sea, pobre gente de verdad. El toro de la vega es que todo son cosas, otro que ha matado a su compañero de universidad, un profesor de geografía que ha matado a otro profesor de historia a tiros en una universidad de Mississippi. Pero hello, o sea, pero hello, o sea, qué mundo, qué mundo nos rodea, o sea, esto es lo que hemos creado nosotros. ¿Cómo podemos ser así, tío? ¿Cómo podemos ser así? Tan egoístas, tan egocéntricos, tan... Lo de los refugiados es algo que se me salen las lágrimas cada vez que lo veo. Y yo entiendo que puede ser un problema refugiar a tantas personas. Yo entiendo que para un país, para este, por ejemplo, que no está pasando en sus mejores momentos, puede ser un problema grande, ¿no?, el tener... Pero, bueno, ya nos apañaremos, o sea, que para que tú no vivas peor, el de Alau no viva. Que el de Alau muera para que tú vivas mejor. Es que no me entra en la cabeza, o sea, nosotros queremos no vivir peor y ellos quieren sobrevivir. O sea, no sé, no sé, la verdad es que es un tema que tendrá mucha polémica y probablemente muchos me pondréis aquí abajo, yo que sé qué cosas. Pero, no sé, al final todos somos seres humanos y tú estás aquí, pero podrías estar allí. Creo que hay que ser un poco más empático, un poco más solidario. Y no sé, bueno, nada más, que me voy a echar la siesta. Bueno, amores, pues ya me he despertado, me he dormido maquillada. Bueno, ya me he despertado de la siesta. Tengo un golpe ahí. Me pegó el otro día mi primo con el móvil sin querer el pobre. Me molesta. Bueno, pues eso, que me he despertado de la siesta un poco así, porque he recibido una noticia que no esperaba mucho, la verdad. Se suponía que iba a volver a la tienda donde he estado siempre, a Esfera Moyua, para hacer una baja y eso. Y bueno, yo pensaba pues que podría volver y me han dicho que no, que la chica que se ha marchado era una eventual y que no se va a hacer un contrato interino de una persona que era eventual y no indefinida. Así que no puedo volver. Y bueno, me he llevado un poco de disgustillo porque he estado muy a gusto allí y la verdad es que... Pero bueno. Y cuando una puerta se cierras a ver una ventana, dije, ¿no? Bueno, chicas, voy a hacerme las uñas. No estoy en una situación, no en una situación, no, en una posición muy cómoda. Pero bueno, lo voy a intentar. Creo que desde aquí me veis bien las manos. Entonces por eso me voy a poner en esta posición, ¿vale? Vale, voy a empezar poniéndome el Strong Nails de Kiko. Es el que me pongo siempre para debajo de cualquier esmalte. Nunca me gusta ponerme el esmalte directamente sobre la uña. Y siempre me suelo poner este. Endurece las uñas, te las protege de los esmaltes que te apliques después. Pues, aunque no me pinte las uñas, aunque las lleve solas, o sea, así, al natural, siempre llevo el Strong Nails. Nunca llevo las uñas desnudas, por decirlo de alguna manera. Vale, ahora voy a utilizar este esmalte. Se llama 104 Sweet as Candy de Essence. Y me gusta porque es un rosita así muy natural. Y para la manicura francesa, que es lo que me quiero hacer, pues me va bien. Me doy solo una capita porque tampoco me gusta que quede súper, súper rosa, ¿sabes? Entonces con una capita, pues, bien. Voy a ir haciéndome la rayita blanca. Para eso voy a utilizar el esmalte Top Flex de Pierre René. Y este es en el tono 16% White. Y la verdad es que me gusta bastante este esmalte. Bueno, pues las uñas están listas. Solo me falta ponerme este esmalte de MAC, que es el Quick Million. Me lo quiero poner en los dedos anulares. Es simplemente donde me he puesto la rayita blanca. Hacer una rayita con este esmalte, con brillantina. Es como dorado con la brillantina en rosa. Así que nada, esta es la manicura. Pues vine a buscarme enseguida, así que voy a retocarme un poco el maquillaje, darle un poquito más de intensidad. Porque, joder, es como muy de día. Y a ver, sigue siendo de día. Pero, no sé, un poquito más de algo. Así que nada, me voy a retocar primero los polvos. Y a ver, sigue siendo de día. Y a ver, sigue siendo de día. Los zapatos para que los vea mi hermana, que le gustaron y quiere verlos. Y paraguas porque llueve a Cantra, nos vemos ahora. Estamos en el coche, estoy empapada. No he podido ni abrir el paraguas del viento que hacía. Mirad qué pelo. O sea, esta noche volverme a lavar, horroroso. Y estamos llegando a Bayonty y nada, muy fuerte. Nerea no quiere salir porque dice que tiene pintas de 7 de la mañana. Yo que tengo ahí. Se me ha corrido hasta la raya, Nerea, tía. Porque yo dentro del coche pues no veo... Mira, que estás muy guapa. El viento. Pero bueno, no se quiere salir. Pero luego va a salir porque voy a grabar la cena y todo. Así que tiene que salir. Bueno, bueno. Y nada, yo quiero ir a Stadivarius a mirar un pantalón porque me pasó una cosa muy fuerte. Yo me compré mi pantalón la talla de siempre, que es la 42. Sí. Yo te compré, no te preocupes. Me compré la 42 y es la que siempre utilizo en Stadivarius. Y tenía un pantalón que me encanta. Los de tiro alto negro que ya lo tenía como súper desgastado. Y fui a por otro y me compré el mismo, la misma talla y resulta que no me vale. Y cuando me lo fui a probar ya en plan, porque no me lo probé. Y cuando me lo fui a poner resulta que ya no me valía y ya no me... Ya el ticket se me ha pasado. Así que, hello. Voy a Bayonty. Y es que la gente me mira mucho, me da mucha vergüenza. Pero bueno, por vosotras, porque os quiero. Van a sacar dinero que están pobres, pobres. Chiroac. Y nada, ahí está el Klairs, el Women's Secret, Springfield, Tap, 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 Bedland, Primark. La verdad es que no es un centro comercial muy allá. Para mí me faltan cosas, pero bueno, la verdad es que como lo tenemos al lado de casa... Bueno, Nerea no, porque Nerea vive en Aldacana. Pero sí, hombre, les he enseñado como lo habría. Ay, bueno, no voy a grabar que estáis metiendo vuestros pins. Luego os roban. No hay mucho para robar. Hay mucho hacker por aquí. Mira, oye, dinos algo. La gente se pensará que estamos grabando un videoclip o algo. No importa. Me da mucha vergüenza ni esto. A nosotras no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y que nos vemos en el próximo video. Chao.